de cortesanía. Déjame preguntarte por esto, Gerardo, porque la visión que yo tengo como periodista desde afuera es que desde tu coordinador, incluso hasta Mario Delgado de Morena, podrían reconocer tu liderazgo para hablar de temas que a lo mejor son quisquillosos. ¿Te están dando el papel este de apoyo crítico que tanto necesita la Cuarta Transformación? Yo creo que en general sí, pero estamos hablando de dos cosas. Una es, a ver, es muy difícil plantársele al compañero presidente. Si antes de ser presidente ya era muy fuerte su liderazgo y políticamente no era fácil abordar temas con él o plantear diferencias con él, ahora como presidente es más difícil todavía. Es un asunto de un problema político, no es un problema personal. No, bueno, a ver, si tú te le plantas al compañero presidente y además te equivocas, pues te equivocas doble, ¿no? ¿Quién quiere correr ese riesgo? Pues la mayoría de la gente actúa con prudencia, dice mejor no me meto en Honduras, no discrepo, hago cargo de lo que él propone, y bueno, pues si se equivoca, pues no se equivocamos todos y así va la vida. Ni siquiera estoy planteando una descalificación a compañeros y compañeras. Yo entiendo la prudencia que se actúe con, o sea, que se muda tal, tal, tal. Yo soy un hombre de principios. No estoy diciendo que los otros compañeros no lo sean todos los del movimiento o tenemos nuestra visión, nuestros principios. Pero soy un hombre que, pues ha crecido defendiendo sus puntos de vista. Frente a quien sea, pues si mi abuela, yo le discutía cosas, si era mi abuela, que era la persona que más me podía imponer, pues de ahí para el real quien sea, ¿no? Con cariño y respeto a quien se trate. Y francamente yo creo que al compañero presidente lo ayudamos más. Algunos por lo menos es una posición crítica. Apoyando. ¿No? Crítica apoyando. Yo no he abierto ningún, ni abriré ningún flanco que ayude al golpeteo en contra de él y del movimiento. Lo otro de Mario y de Reginaldo, en términos generales, bien. Me quedé fuera de la permanente. Yo creo que es un error. Yo creo que no lo vieron. ¿Pero cómo? No voy a estar en la permanente, ¿no? Que son cuatro meses, y que son cuatro meses muy importantes y que, este... Pues yo francamente creo, sin arrogancia... Resvaló, ¿no? Sí, sin arrogancia, que soy de las voces más fuertes en la tribuna en defensa del compañero presidente y me parece un error, yo la oposición debe estar aplaudiendo que yo no esté en la permanente. Dentro de la fracción del PTA dificultades, y yo creo que a Reginaldo ahí se le complicaron cosas. Mario yo creo que no vio tampoco el tema. No comenté con ambos. Mario me dijo, oye, pues yo creo que tienes razón. Ahí cometimos un error. Porque hay una muy buena relación con Mario. La verdad es que es un buen compañero. Y también con Reginaldo. Hay una muy buena relación. Yo tengo siempre un trato correcto. Y bueno, de repente se cometían errores. Además, se decidió en el tiempo en que yo estaba en China. Entonces yo estuve ausente. Regresé hasta el día 30. Ya para entonces ya se había procesado. Entonces ya la decisión ya estaba tomada. Ya estaba tomada. Y pues ya no pude hacer nada para que se corrigiera. ¿Cómo le hace Gerardo Fernández de Noroña, si no va a estar en la permanente, para aportar con esta lista crítica? Por cierto, regresando a los temas. Hablabas de no despedir a los empleados del gobierno. Ese es un error. Reducir los apoyos. En el caso, por ejemplo, de la búsqueda de desaparecidos en el norte. En todo el país, más de 200.000. ¿Podemos seguir en esa lista? ¿Qué más ves? Yo que tenga claro lo de los comedores populares. Esto de los desaparecidos, que yo no lo tenía en el radar. Me lo comentó este hombre de Torreón. Y esto y lo de los despidos. Que no, no puede ser, hombre. Y tenemos otra parte que es avanzar en los temas que estamos decidiendo. Por ejemplo, la reforma laboral no eliminamos el outsourcing. La subcontratación. 30 millones de mexicanos están en esa condición. En Palacio Nacional hay trabajadoras de limpieza. Tú vas a las mañaneras y si vas al baño, te vas a encontrar a una trabajadora subcontratada. Bueno, pues no puede ser. Y en la Cámara, diputados, no puede ser. Y nos dicen, en la Cámara, es que cuesta 60 millones. Porque si tenemos lo que cueste, tenemos que reconocerle sus derechos a los trabajadores. Traemos un, a ver, no es un asunto, nosotros lo tenemos que resolver. Pero es un asunto pesado. Porque cuesta dinero. Y porque es lo que nos falta. Y entonces no solo es un asunto voluntad. Ahora, tienes profesores, acabo de estar en la Autónoma del Estado de México. Tienes profesores que les pagan a la UNAM 100 pesos la hora que hace. ¿Cómo va a ser el que pague la máxima casa de estudio 100 pesos la hora que hace, hombre? Entonces es una majadería a 5 dólares, imagínate. Entonces es una locura. No puedes ir. Porque tienes que regularizar estos, tienes que darles su plaza, contrato. Es un bineral. Bueno, pues él tiene que sacar de algún lado. Tenemos que reconocerle sus derechos a todos los trabajadores y trabajadoras de las universidades, de las escuelas públicas, de los trabajadores de limpieza, de los que están contratados, tal, tal, tal. Para exigirle además a la iniciativa privada que haga lo propio. Porque todos, no, pues no hay dinero. No, no si hay. Y se lo están llevando como siempre un puñado de 16 que concentran 143 mil millones de dólares. Y que no dejaría yo de insistir en ello. Entonces, todo eso son muchos intereses, muchos problemas. ¿En qué momento va resolviendo eso? Porque también es un asunto de en qué momento va resolviendo qué cosa. Porque tienes que ir eso, resolviendo problemas. Y yo tengo la impresión que el compañero presidente tiene su ruta y sus tiempos. Entonces, me parece que hasta ahora ha demostrado un acierto absoluto en su rato político. ¿Quién se lo va a discutir? Y en ese sentido, pues no hay discusión además. Yo fijé una posición pública, y él sabrá si en ese caso no. Por ejemplo, en el campo militar número uno. Yo fijé una posición pública porque hay quien me dice, oye, quiero platicar con el presidente. No, pues yo también. O sea, no hay acceso al compañero presidente. Entonces, lo digo en buena ley. Te va a andar enloquecido. Si yo no quiero recibir, a ver, a ti enloquece, pero no quiero. O sea, no es que no quiera, pues estoy agobiado. No, estoy rebasado. Pues ya me imaginé. Lo que menos debe querer es, a ver, una entrevista exclusiva. No. Oye, el tipo, ¿cómo tal? ¿Te quiere platicar? ¿Estás de la monta de la mame, no? No, 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 me refiero, me refiero que imagínate, es muy complicado, ¿no? De traer una sobrecarga, eso se entiende. No, no, ni siquiera es una crítica lo que estoy planteando. El tipo está trabajando, está entregado, está haciendo. ¿Cómo? Pues no hay un canal. O sea, en teoría son sus funcionarios. Yo debería poder hablar con la Secretaría de Gobernación Temas. No he intentado con él. Puse un ejemplo, pero no he intentado con ella. Pero hay funcionarios con los que he intentado hablar y no puedo hablar. Por ejemplo, Bartlett, es mi cuate, no puedo hablar con él. ¡Uy, la chingada! ¿No? ¿Así cómo? Porque entiendes que tampoco se trata que el compañero presidente te atienda. O sea, hay funcionarios responsables de las áreas, pues con ellos tratas los temas.